Hola familia del arte yo soy Jenny Villalobos y esto es estilo y pincel gracias por estar nuevamente conmigo en este sub canal hoy vamos a trabajar un plato decorativo lo vamos a trabajar con pincelada a mano alzada voy a trabajar unas poncetias unas velas en pincelada espero les guste los materiales que voy a utilizar para este proyecto es un plato ya ustedes escogen el plato que quieran yo escogí este y me gustó así blanco para que no resalte el diseño vamos a utilizar pinceles de cerda suave aquí voy a utilizar un pincel de cerda suave plano angular y delineadores voy a utilizar también acrílicos de diferente color una poquita con agua un trapito y manos a la hora humecto el pincel de esta manera seco y empiezo a cargar el pincel voy a cargar acrílico rojo acrílico amarillo por el otro extremo y siempre voy a descargar en algo liso aquí voy a descargar en la misma paleta en esta forma para que se vayan integrando los colores el primer movimiento que les voy a enseñar es este oprimo el pincel y empiezo a subir y a bajar lo tengo bien oprimido y empiezo a subir y a bajar casi todo el movimiento de la pincelada es este paso vuelvo y cargo siempre voy a descargar sobre una superficie lisa puede ser sobre una revista un periódico bueno en fin siempre voy a descargar que el pincel esté bien cargado de pintura más trabajemos este movimiento más vamos a aprender a soltar la mano esto la pincelada mano alzada es como aprender a escribir entre más practiquemos más vamos a soltar la mano si tienen que hacer 10 20 planas con este movimiento no importa lo importante es que suelten 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 la mano es darle movimiento a la mano aquí voy a hacer una carga triple entonces al amarillo le voy a poner un poquito de blanco y vuelvo a descargar aquí vamos a trabajar un pétalo entonces estoy haciendo el mismo movimiento que hice acá oprimiendo el pincel pero lo voy a parar aquí le saco una puntita me estuviera parando el pincel en esta forma vuelvo aquí lo cojo paradito y vuelvo oprimo el pincel y hago el mismo movimiento y aquí ya me quedo un pétalo este pétalo lo tenemos que practicar para todos los lados para arriba para abajo y ahí me da forma al pétalo este pétalo lo voy a hacer para todos los lados oprimo el pincel y doy el movimiento para arriba para abajo y me da forma al pétalo este pétalo lo voy a hacer para todos los lados vuelvo a cargar con blanco rojo descargo al rojo le voy a aplicar un poquito de negro y vuelvo a descargar voy a enseñarles este movimiento paro el pincel oprimo le doy movimiento y vuelvo y paro el pincel y hago como una rayita paro el pincel oprimo doy movimiento y vuelvo y paro el pincel y vuelvo y hago como una rayita aquí vamos a trabajar de esta forma oprimo el pincel doy el mismo movimiento paro como haciendo un pétalo y vuelvo acá para hacerle la llama a la vela aquí ya vamos a trabajar en el plato entonces vamos a empezar a hacer unas velas entonces el mismo movimiento que les enseñé ya en el papel vamos a trabajarlo acá entonces paro el pincel oprimo y vuelvo y levanto paro el pincel doy movimiento y vuelvo y levanto y sigo trabajando la vela según el tamaño que la queramos tener entonces le voy colocando acuérdense que aquí estoy haciendo una triple carga estoy colocando amarillo blanco rojo aquí le voy a hacer la llama entonces vamos a hacer el mismo movimiento levantamos y volvemos acá la llama de las velas y sigo trabajando las llamas muy sencillo entonces aquí ya voy a trabajar una poncetia aquí ya vamos a empezar a trabajar la poncetia entonces vamos a hacer los pétalos primero entonces empezamos a hacer los pétalos así como les enseñé de esta forma voy dejando un espaciacito le hago el otro pétalo acá recuerden que hago el movimiento primo y para arriba y para abajo levanto y vuelvo acá dándole forma a la flor siempre tenemos que estar cargando el pincel para estar bien cargadito de pintura colocando encima de los otros pétalos si queremos dejamos secar un poquito los pétalos de abajo y luego le hacemos los de arriba de encima aquí al blanco al amarillo le voy a poner un poquito de blanco para hacer los pétalos finales los más chiquitos este es un plato que nos va a quedar decorativo únicamente que lo exhibamos en el comedor así nos va a quedar la poncetia voy a hacer una poncetia pequeña o como media poncetia ahora le dan 2 forma al rango esa tabla casi así Y sigo haciendo los pétalos más pequeños. Los que quieran empezar la pincelada conmigo desde cero, vayan alistando un block, pincel de cerda suave, puede ser angular o plano, para que empecemos con lo básico de la pincelada. Aquí les voy a enseñar a hacer una piña, una piña navideña, entonces vamos a manchar con marrón barro, con un café, hacemos como la forma de la piña, de las piñas navideñas, voy a dar un poquito de profundidad con marrón oscuro, marrón chocolate. Estoy trabajando con un pincel angular. Cargo la punta con blanco, la punta del pincel y empiezo a darle movimiento. Siento el pincel, lo giro y levanto. Así. Giro y levanto. Voy a cargar el pincel para trabajar las hojas, entonces voy a poner verde navidad. amarillo, descargo, al verde un poquito de café, café oscuro y vuelvo a descargar. Vamos a trabajar las hojas, oprimo, doy un movimiento como en U, vuelvo, otro movimiento en U y levanto. Entonces nos va a quedar la hoja navideña. Así, como haciendo una U y levanto. Continuo, esto ya es parte como del follaje, entonces yo ya voy rellenando por partes, haciéndole hojas de esta forma. Dándole ya forma al ramo. Y aquí continúo haciendo hojas. Esta es una técnica muy práctica porque en un momento usted decora. Y aquí ya terminamos con las hojas. Con un pincel de alineador de cerda larga vamos a hacerle unas espigas. Unas espigas aquí. Dándole follaje al diseño. Vamos en diferentes partes, espigas. Unas rayitas. Abollamos. Le voy a hacer otra. unos arabescos con el rabo de un pincel vamos a hacerle unos puntitos con un pincel angular más pequeño vamos a hacerle como parafina que está chorreando la vela, cargamos y vamos a descargar la puntita vamos a hacerle unos besitos aquí que nos quede más navideña de esta forma con unos tintines descargar el pincel y levantar vamos a bordear las hojas con bordeador escarchado, verde, dorado para terminar nuestro trabajo entonces de aquí en el centro de la poncetia le vamos a hacer con bordeador escarchado puede ser dorado, verde, los pistilitos aquí en el centro unos puntitos de esta forma, puntitos que sea escarchado para que nos quede más vistoso queremos bordeamos también y ya terminamos nuestro proyecto bueno y así queda nuestro proyecto apenas seca entonces vamos a aplicarle un barniz para que no le dé brillo y resalte nuestros colores yo voy a aplicar aquí un barniz acuoso le voy a aplicar dos pasadas de barniz con un pincel de cerda suave apenas esté bien seco bueno espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y recuerden el testimonio del arma es el arte en color hasta la próxima nos vemos